te has preguntado cuál es el origen de la vida de este planeta el cielo estrellado y todo lo que está al alcance de tus ojos sabías que estas maravillas nos revelan la grandiosidad de un creador ahora te pregunto a quién adorar a la creación o al creador te invito a ver más allá del imponente universo material y distinguir las cualidades y la personalidad de un grandioso creador y así te acercarás más a él es difícil hacerlo en realidad no pero es preciso que hagas un esfuerzo consciente por contemplar al maravilloso creador que es dios quien es el único capaz de salvarnos y el único digno de nuestra adoración entonces cuál es tu prioridad tal vez el trabajo el dinero tu familia aparta un tiempo para mirar más allá de lo hecho por el hombre cuando tomes esta decisión tendrás una experiencia de fe y victorias con tu creador y hasta las cosas más comunes se volverán extraordinarias no lo pienses demasiado el momento del encuentro con tu creador es ahora